con nuestro compañero Fabricio Gallegos, quien nos va a dar a conocer el balance de daños registrados en el área metropolitana de Monterrey luego de esta lluvia y tormenta de la noche de ayer. Te escuchamos Fabricio Gallegos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Erick? Licenciado, muy buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, pues bueno, hay también un gran número de llamados de auxilio por parte de la ciudadanía durante la noche del día de ayer. Es que tan solo en dos horas, Erick, se llevaron a cabo más de 400 reportes precisamente sobre distintas situaciones provocados por los fuertes vientos, vientos que superaron los 110 kilómetros por hora, es decir, son vientos comparables con un huracán categoría 1 para que lo puedan dimensionar un poco mejor. Y sobre todo también comentarles lo que sucedió por parte de Protección Civil del Estado, quien en tan solo dos horas se recibió en estos reportes. La mayoría de ellos fueron precisamente cortocircuitos, un total de 155 reportes haciendo referencia hacia esta situación, 150 más haciendo referencia hacia los árboles o ramas que estaban a punto de caer en distintas partes, seguido por caídas de postes de energía eléctrica y postes de telecomunicaciones, así como también cableado colgado ya a baja altura, las dos caídas de barda y también otro tipo de rescates. Estos reportes se registraron principalmente en el área metropolitana, sin embargo, también en municipios como lo que es Pesquería, Allende, Montemorelos, General Terán, General Suaza, El Carmen, Serinas Victoria, son algunos de los que también reportaron este tipo de situaciones derivadas por los fuertes vientos, por las lluvias registradas que sin duda dejaron también a un sinfín de personas en el servicio de energía eléctrica y otros servicios básicos debido a los daños provocados. Así que, por lo pronto, es el reporte de tan solo dos horas de 10 a 12 de la noche se recibió en esta cantidad de reportes a la, pues en este caso a la Dirección de Protección Civil del Estado, Erick. Ay, ay, Dios mío. Vaya circunstancia, Fabricio, con este recuento establecido por Protección Civil del Estado y que vaya que hay muchísimo trabajo para las autoridades con las reparaciones que se tienen que realizar y falta ver también cómo transcurre, será la jornada del día de hoy. Gracias, Fabricio Gallegos. Muy buenas tardes. Pues oiga, vaya, eh, vaya la situación que se vivió anoche y que estuvo potente la desconocida que nos dio la madre naturaleza y Salomónica, ¿cómo es? Agarró parejo, Erick Rocha. Si la noche del miércoles se dejó sentir en Santa Catarina, ahora le tocó el turno a San Pedro, Garza García, al sur de Monterrey, ambos puntos con sectores muy residenciales, es decir, clase media alta, que ayer sufrieron las de Caín con la falta de energía en sus casas y afectaciones al por mayor. Lo bueno, ahí viene lo bueno, es que la prevención sí funcionó y eso sin duda alguna ayudó a que no hubiera lesionados ni muertes que lamentar. Y sin duda fue gracias a las alertas muy puntuales del equipo de meteorología del Grupo Multimedios y a lo que hicieron, también hay que decirlo, a las autoridades, compañero. Hubo momentos en donde se sentía como si un mini huracán estuviera presente y aunque duró apenas una hora, más o menos, sí causó zozobra entre todos. Esta es una muestra más de que la naturaleza tiene un poder impresionante. De ahí que debemos respetarla y cuidarla. No causar daños, que después salgan contraproducentes. A ella no se le olvida nada. Tiene muy buena memoria la Madre Naturaleza. Y que nos sirva de lección. Y siempre, por favor, siempre cuídense cuando vengan fenómenos de este tipo. Y ahí vienen los ciclones y son como 45. Y hay que estar atentos a las recomendaciones de las autoridades. Y qué bueno que llovió, eso sí, vaya que se necesita que llueva, pero pues los fuertes vientos, la tormenta eléctrica, los apagones, bueno, pues es parte de, pero hay que resguardarse. Eso sí, yo me asusté porque el viento como que hablaba, traía sonidos, vola, y hablaba. ¿Cómo quién? La de Claudia. El viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. No, 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 no. Ahí es donde dices ¿qué somos? Nada. Nada, Lick. Ahora sí que ni abrazado de un poste, como dice la canción, porque el poste también se cae. También el poste se cae y el árbol se cae.